Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en nuestro canal. En esta oportunidad voy a hacer un video para que quienes tengan la necesidad de grabar su voz o grabar un audio y no cuenten con los materiales especiales o profesionales, como en este caso un micrófono y una consola, vamos el día de hoy entonces a trabajar con Audacity, que es un programa para edición de audio y el micrófono de tu computador. En este caso trabajo con un equipo Dell, todo en uno, que tiene un micrófono incorporado. Muchos de ustedes podrán decir que no tienen el micrófono, entonces vamos a... perdón, no tienen el programa. Abrimos una nueva pestaña y Audacity. ¿Listo? Estando allí, vamos recomiendo especialmente que trabajemos en la página oficial de dicho software. Nos vamos a elegir este lugar. Aquí debemos elegir qué tipo de sistema tiene tu computador, si es Windows, si es Mac, si es Linux. En este caso yo ya lo he descargado. Una vez lo hayas descargado, lo que debes hacer es darle clic derecho y ejecutar como administrador, darle los permisos que el software requiere, elegir el idioma, que supongo que todos seamos en español. Y una vez lo hayas descargado, en la parte final puedes elegir abrir el software o darle doble clic y empezaríamos. Si quiere, ya si una vez usted haya instalado su micrófono, le podemos hacer una prueba de grabación, que es la que vamos a hacer en este momento. Voy a pulsar sobre grabar, o rec, una nueva pista. Grabación de prueba número uno. Audacity, lo mejor. Aquí pulse barra espaciadora. Quiero que pongamos especial atención a esta rayita que es un poco gruesa. Esto es lo que el micrófono del computador alcanza a capturar, porque yo estoy lejos de él, de tal manera que al estar en conexión dentro de la máquina, el movimiento del ventilador de mi computador se alcanza a percibir. Este sonido está durante toda la grabación, inclusive por detrás de mis frases. Grabación de prueba número uno. Audacity, lo mejor. En el caso, si usted tiene un micrófono conectado con cable, micrófono de diodo, micrófono de computador, micrófono multimedia, ese home va a ser menor. Si desea eliminarlo, y vamos a aprovechar rápidamente para eliminarlo, lo seleccionamos, seleccionamos esta impresión de ruido, vamos al menú Efecto, vamos aquí a elegir Reducción de ruido. En este caso, y antes de continuar con el mismo, quiero pedirle un favor, comparta este video con las personas a quienes usted considere puede necesitar grabar su voz. Y esto lo necesita mucha gente, estudiantes, empresarios, profesores. Un empresario puede crear un audio para su producto y lo podrá hacer desde su casa. Elegimos Reducción de ruido. Recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Como ya tengo seleccionado aquí la impresión de ruido, el espacio de ruido que quiero eliminar, lo tengo seleccionado, le digo obtener perfil de ruido. Luego, me voy al inicio, aquí con la tecla Home. Mire que en este punto está el cursor. Lo voy a trasladar al final. Mire, el cursor se traslada acá. Voy a moverlo otra vez. Aquí estoy en el inicio y voy a seleccionar todo. Para ello, oprimo Shift, End. Ya se colocó en blanco. Quiere decir que toda la reducción de ruido se la voy a aplicar a toda mi grabación. Para ello, entonces, vuelvo nuevamente al menú Efecto, Reducción de ruido. Y le decimos Aceptar. Aquí vamos a encontrar que ese ruido ya es menor. Grabación de prueba número 1. Audacity Longhorn. Aquí tenemos un sonidito, voy a eliminarlo. Lo selecciono y oprimo Dell o Suprimir. Lo mismo aquí, lo mismo acá. Audacity Longhorn. Miren que Audacity es muy sencillo. He seleccionado esta última frase. Le doy Control-X, lo que usted da en su software de edición de texto. Y Control-V corta. Grabación de prueba número 1. Longhorn. Audacity. Vamos a eliminar este sonido, esta parte final, esto de aquí. Y adelantémonos un poquito en el manejo de Audacity. Selecciono todo. Nos vamos a Efecto y vamos a normalizar el volumen. Vamos a hablar de volumen a la altura de las ondas de esta grabación de audio. Ya que el micrófono de diodo no es tan fiel, se pierde un poco de capacidad. Entonces podemos ayudarnos amplificando esta parte. Aquí le vamos a dar normalizar. Miren que la altura de la onda ya está más grande. Voy a aplicar nuevamente, capturar impresión de ruido a este espacio. Efecto, reducción de ruido, obtener perfil. Volvemos nuevamente a elegir todo el archivo o lo largo de nuestra grabación. Efecto, reducción de ruido y le decimos Aceptar. Vamos a ver si cambió en algo. Grabación de prueba número 1. Longhorn. Audacity. Ha cambiado, ¿cierto? Luego haremos otra práctica ya con frases de DJs, por ejemplo. O con un sonoviso de un tema académico. Y por último, apliquemos, en este menú los invito a que lo exploren bastante. Tienen muchas opciones. Por ejemplo, si está demasiado bajito el volumen, aún podemos amplificarlo. Aumentamos el volumen o la altura de la onda. Podemos colocarle ecualización. Tenemos diferentes alternativas de ecualización. Y cada uno de estos tipos de efectos. De paso, voy a quedarme aquí en cambiar el tono que le servirá mucho a los DJs que les gustan. A los DJs que les gustan esos sonidos muy profundos. Y podemos decirle, aquí está con menos 8. Escuchémoslo. Grabación de prueba número 1. Longhorn. Audacity. Voy a decir que me gustó. Y voy a colocarle un poquitico de eco. Miremos. Grabación de prueba número 1. Longhorn. Audacity. Vamos a suponer que se lo quiera aplicar solamente a este pedacito. Perfecto. Eco. Y vamos a cambiar este valor por uno de aquí. Y aquí. 0,4. Longhorn. Aumentemosle, perdón, aumentemosle, capturémoslo hasta acá. Efecto. Eco. Longhorn. Aceptar. Ahora sí miremos cómo quedó. Longhorn. Escuchemos más bien. Grabación de prueba número 1. Longhorn. Audacity. Y ahí ya pasamos a archivo, exportar. Y usted elige WAP o MP3. Elegimos en qué carpeta desea grabar este archivo. Y lo podrá tener listo para utilizarlo. Espero que les haya gustado mucho este video. Deja en los comentarios qué temática les gustaría que trabajemos. Y trataremos en la medida de mi corta experiencia de darle solución a tus inquietudes. Comparte, síguenos y gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.